Hola, buenas a todos y a todas. Soy Betriz Lázaro y en esta ocasión vamos a tratar la importancia de pensar en positivo. Concretamente nos vamos a centrar en la idea de la resiliencia. ¿De qué vamos a hablar? Pues bien, no todos los días de estudio son iguales y hay algunos días que acabamos la jornada y no nos sentimos cómodos con los objetivos alcanzados. Para ello es muy interesante tener la capacidad de superar un día de estudio no muy productivo y motivarnos para la jornada de estudio siguiente. ¿Qué es la resiliencia en una persona? Es la capacidad de adaptarse a una situación complicada, de recuperar el estado inicial tras cierto desorden y de sobreponerse a las adversidades. Pues bien, se trata no solamente de vencer el momento negativo, sino de aprender de él. ¿Una persona resiliente se nace o se hace? Pues bien, no es una cualidad innata, es algo que todas las personas podemos aprender durante la vida. ¿Cuáles son algunas características y hábitos de personas resilientes? Pues practicar la atención plena, que ello nos ayudará a concentrarnos en el estudio, controlar las emociones y no las situaciones, ser flexibles ante los cambios, ser tenaz en los propósitos, tener buen humor, ser personas creativas y buscar soluciones ante los imprevistos y vivir una vida con objetividad desde el punto de vista optimista. Pues bien, para las personas opositoras resilientes no existe un día malo de estudio, sino días singulares rectificables. Así que recordad, mejor hecho hoy que perfecto mañana. Muy bien, muchas gracias por todo. Un saludo.